y muy bien sentados bienvenidos a la siguiente edición de battlefield 4 seguimos jugando esto en donde lo dejamos no está el amigo mío amigo mío tío donde está queda mucho terreno enemigo hasta llegar al casco antiguo bueno si es cierto que cuando lleguemos donde las tropas estadounidenses tenemos que avisar al valkyrie garrison sabe quién va a bordo no jana lo sabe él y nadie más cuantos menos lo sepan mejor ok los rusos ya me cambiaron mis armas de nuevo hoy los guenes listo no se le puede cambiar como las cosas que otra más tengo que otra más tengo rifles francotiradores escopeta no estoy bien tienen un listado abajo abajo no se puede ver hay que pasar por la puerta del otro lado los putos rusos están la información era correcta lanza cohetes en el tejado requer información la de bajón por la que se dio tan la de bajón por la que se dio tan lanza cohetes munición de ataque de peso ligero c4 c4 algo es útil no 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 casi me ven dijeron en el tejado que había rocket creo que podemos andre creo que lo que pasó oh ya empezrora explota, explota mi corazón no, morir el hijo de puto fui yo porque yo caí me gusta secuatrear cosas secuatrito vamos a por aquí el tiro saquemos el secuatro nuevamente tranquilo hombre déjame volver, déjame seleccionar mi arma de nuevo la dos, rifle perfecto ese lanza cohetes hay que pasar por la puerta del otro lado los putos rusos están cruzando la información era correcta la de abajo la de abajo la de abajo voy a atacar aquí por ahí fin de la vida se que descubre a mí patrulla mira a ese tipo como pasa por ahí al medio mira la jana montana no, pues mira como pasa mi patrulla así perro ya, ya, ya tío la cagá ¿de dónde? fuck no estaba en uno estaba en uno ya sabéis que me la voy a jugar matando la weá a puro c4 nomás cara raja y de ahí a lo que sea ahí tranquilín nomás tranquilín a ver vamos a cambiar la arma al tiro nuevamente cambia a la de siempre mk c4 así que voy a dejar mi anti-tanca el tiro igual abao lista listo reldoo perfecto h.o ¡gol de puta! ahí ten hijo de puta listo listo Ven, estrategia Bardock, a la guerra, no mas sin que los culiados tengan tiempo de armarse Tranquilo Regen A donde? Me voy de atras? Lo mate? Todavía no Ten cuidado no mas, no temorai amigo Ahi ta Me estaba campeando ahi De arriba Buena Eso Polines Buena 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 Voy a toser un poquito, a buscar C4 de nuevo Ah no, pensé que era aqui C4 Munición necesito Perfecto, vamos de vuelta Ven Listo Ese tanque ahi esta vivo, no? Entro 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 Disparo Disparole Buena Listo No, no? Vamos No kokøs El pasaje, en el parque ¿Lo ves? Tu guardias En los tejados No pillamos las casas nomás A nadie le importan las casas Se esta cambiando casa Listo Para atrás Listo Cárgame Listo Buena perro ¿Para dónde ahora? Allá arriba Listo, enemigo batido ¡Oh! ¡Me muevo esto! ¡Me muevo la cresta! Me tuve que bajar, me tuve que bajar Me cagaron mi tanque weón Sí Me peleas contigo ahí ¡Buena perro! Pasemos nomás ¡Toma! 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 ¡De nada! ¡Gracias! Lo que hago todos los días Nunca me vio Oye amigo, toma Mira, mira como murió Le dio como el cristal Oye, pero déjame apuntarle Oye, pero si no puedo, no lo puedo pegar ese tipo ¿Lo mataste? Bueno Oye, ¿quién es ese tipo? Oh, ahí arriba Anda con rocket Haciendo trampa Listo Me pica la cara ¡Au! ¿Cómo me pongo? ¿A detrás de la pared? ¡Derrible wallhack! ¡Puede! 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 Oye, mira ese tipo de ahí Listo ¡Puede! ¿Puede! ¡Puede! ¡Mirad este tipo! ¡Listo! ¿Cuál está el otro que me está disparando? ¡Mirad este tipo! ¡Listo, perro! ¡Sorry! Voy a subir a esta casa porque quiero que se la agarría. ¿Qué onda? ¡Oye, ese enemigo! Pensé que por un segundo pensé que era mi aliado ¡Bueno, que no estoy lista! ¿Dónde está el otro? No se va a estar el otro, pero... ¡Vamos nomás! ¡Vancemos! 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 ¡Bueno! ¡Lo eliminaron! ¡Buenísima! ¡Au! ¡Ahí! ¡No! ¡No! Supongo que esta parte hubiera pasado más fácil que un tanque, ¿no es cierto? Un tanque que no tengo ¡Todo recto! ¿Lo ves? ¡A la nueva posición! ¡Recuerdos! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡ sürg следando! ¡Fuck! ¡Nooooo! ¡P powitín! ¡P powitín! ¡P powitín de regen! Ya sé que está escondido por ahí pero ¿qué hora te van tirando granadas cada rato? ¡Mira ese tipo ahí! ¿Qué haces ahí atrás? ¿Cómo se coló tanto? Está campeando el respawn Mentira Messi, es listo para avanzar y cualquier cosa menos avanzar ¡No! Vi como el rocket vino hacia mi Es como, nos tiraste un rocket, ¡va el rocket de vuelta! ¡Cupiu! Creo que ya está ¡Despejado! ¿Sí? Hay un tipo allá arriba, mira ¡No! ¡Todo recto! ¿Los ves? ¡Todo recto! ¡Los ves! ¡Buena! ¡No! A ver si queda con los flancos ¡Queda con los blancos! ¡Oye mira esa piedra! ¡Inmortal! ¡El culo! ¡Ahí tienes! ¡El culo tuyo! ¡Suelto uno! ¡Suelto uno! ¡No! No voy a pasar la misma wey a dos veces ¡Listo! ¡Listo! Hay por ahí Un tío por ahí ¡No! Ese tipo va a tirar rocket, lo veo ¡Lo veo tirar rocket! ¡Puta! ¡Puta justo me quisimos balar! esto va a avanzar más va a avanzar un poquitín más eso se llama el rebote del árbol ¿lo vieron? enemigo abatido estamos con los rocket y las granadas estoy seguro que esta parte hay que pasarla en tanque estoy seguro que esta parte hay que pasarla en tanque disparo en la cabeza bueno listo ¿de dónde? bien una granada para dentro compadre ok si tu lo hice yo te quiero amigo ok mira al otro lado del puente el casco viejo esos cabrones de los rusos se preparan para un gran asiento van a por el terreno por la dependencia del casco antiguo podríamos sorprenderlos y piar toda la zona con suerte ha venido en tu puesto ¿ves alguna forma de pasar en silencio? le están hablando a la persona aquí menos silencio menos silencio o sea más que ha llegado amigo? uff salió bailando el cuerpo amigo segundo piso ven para acá toma no puedo, ¿no puedo ocupar esto? porque no sniper ah que no sabe que hacer pobre hombre está flanqueado por todos lados porque siempre apuntan a mi no a mis compañeros de equipo como que supieran que yo soy el líder no muere ahí eso nos atacan vamos 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 apóyame cárgale voy a tomar cerca para que el misil alcanza a ir hay que librarse de ese BMP por lo que puedo ya ya ah cállate hombre déjame dónde está mi C4 dónde está mi C4 dónde está mi C4 vale listo para avanzar voy a bajar chico que no que no más antes no que no no le lo que no le le lo lo es que no ¿No habrá recargado esta ? No me la recargo 4 4 4 no hay nada 6 3 4 4 4 me queda un disparo voy a subir arriba voy a intentar destruir esa cuestión de un disparo ahora tengo que jugar como Ria al warrior no le hice ni una wea vamos, vamos de nuevo para abajo me voy a acercar, me voy a sacar mi C4 y me la voy a jugar ¿dónde están mis C4? ahora exploda, exploda mi corazón uff, tenía una bala ahhh 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 ninjitsu? mejor ninjitsu? no son estos tipos? estos tipos tienen ninjitsu? ninjitsu donde salio? ah esta ahi otro, salto muerto toma fuck hay un tipo acá arriba ahi esta patrulla, fuera de nada ok son aliados? buenos perros tombstone, verdad? gracias por la ayuda a iva sin problemas marido, un placer ayudarte la puerta esta despejada tombstone, la comandante greenland nos espera vale vale por acá? hola amigos como estan? que alegría veros muchachos habréis pasado un infierno para llegar aquí si ni saben que tuvimos que pasar que hambre eh, marine tienes algo de comer? si, hay comida en el cuartel servíos lo que queráis gracias socio sargento estamos aqui oiga yo creo ya, tranquilo que? vale bien me importa una mierda lo que tengas que hacer tu hazlo nadie ha comido ni dormido en tres dias sois la tombstone? asi es señora tenemos media hora antes de que vuelvan los rusos que todos tengan que comer voy a enviar a gente a repartir raciones si, raciones de comida, si vale adelante comandante, yo tu siguele ok vamos de que? o yo quería pasar primero no me dejaron y ahora que? oye deja empujarme por que seguís aqui? resumiendo señora estamos atrapados tras las lineas eléctricas queremos volver a nuestro barco me temo mucho que no basta con quererlo el USS Valkyrie en el mar rojo probablemente venga ya os habéis quedado en tierra y mi café señora es imperativo que podamos ir al oeste los rusos entraron en el aeródromo hace tres dias tienen mas tropas terrestres nos han cortado las lineas de suministro y nos superan a razón de doce a uno será imperativo para vosotros pero no para mi baja eso ese chisme es pura devastación que potencia aérea tienen los rusos? tienen toda tienen SAM móvil están abriendo la orilla junto al dique están bien defendidos tienen los SAM bajo el dique? estamos aqui si terreno elevado todas nuestras tropas lo están igual que el aeródromo queda algún civil? evacuacion total sargento no hay civiles si la ciudad esta vacia que sugieres? secuatriar no sucia nada comandante me decepciona un poco que no pueda ayudarnos pero nos encantaria trasladar el resto de los explosivos si es que hay mas en algo con ruedas tengo vehiculos ahi fuera mas os vale traerlos de vuelta tambien tengo algunas radios por si queréis estar en contacto entre vosotros a mi no me llaméis no quiero saber nada salvo que esta locura funcione entonces os deberé un viaje al oeste gracias comandante chao que estés bien que quieres que salga? ok tarile pesada pero no me estoy en la puerta en la cara ya me voy ya cierra vigila los explosivos no creo que sea buena idea yo diria que es la peor idea tardaremos un rato en llegar hasta alli vamos haremos esto yo me subo me guardo y no nos dieron ni comiditas te has hecho una mierda duerme y descansa un poco te despertaré cuando nos acerquemos al dique vale hay que dormir un poquitito para recuperar energias una hora mas tarde el sueño mas reponer del universo donde? chicha esta iris? esa gente que tienes en casa quienes son? mi mujer y mis tres hijos mira esa represa hay que joderse si es enorme tendremos suficientes explosivos? si si los ponemos bien empezamos por aquí y vamos colocando cargas por toda la presa veis el centro? parece un punto débil pondremos ahí la carga principal has estudiado ingeniería? yo soy tan ingeniero como tu eres medico de hecho he estudiado medicina estas seguro de esto? la destrozaremos desde dentro estas preparado? vale un poco vamos oye como que uno tan loco van a hacer explotar la eso cuidado llega un helicóptero evitamos recorrejamos la zona eh? hay rusos por todos los parques un continuador enemigo en el canal de tierra vaya que recorde se nos va a hacer el hielo de esto mas que se ve que es un segundo y nos va a realizar que es el 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 ralo y en el que es el que es el ralo ¡Mierda! ¡Los han visto! ¡Ya las cague! ¡Ya las cague! ¿Por qué no puedo ser estupiola? Hay un destructivo que me está disparando mucho, que es ese de ahí ¡Ay, no puedo! A ver Quiero cambiar por el momento una Sniper, la SB ¿Cómo era para... ¡Mierda sueldo! ¿Cómo era para parar la respiración? En este juego ¡Mierda sueldo! Tranquila mamita ¡Mierda sueldo! 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 Respirale Buena Puta, ahora el otro tipo se va a poner ahí ¿O no? El tipo no está ni ahí, miren como pasea Como si no hubiera mañana Acá Y... Casi Tranquilín Mira, mira como se asoma ese tipo Quiere la muerte certera No Uy Asómate Oh, no tenía bala Párgale ¿Y ese tipo de dónde viene? Viene como del más allá A ver, veamos quién está por ahí Ahí yo, ahí yo, dos más allá Perfecto Oh, buena Le destruí la cobertura Tanto que le disparé Que le destruí la cobertura Tranquilín Mira Oh, pero justo se mueve Sabes qué, no le puedo apuntar a ese tipo Pero a este que está aquí sí A ver Uno Dos Listo Quiere decir que hasta ahí me tinga que igual que lo puedo matar Suficiente Cambiamos de arma Vámonos Entremos nomás Dejamos a la zorra La zorriski Y vos me tení los cocos hinchados Ay, en a la puta Tres Dos Explosión Eso 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 Carga Buena Enemigos abatidos Despejados Y sé que enemigos abatidos Y está despejado Tranquilín Mira, mira Como los dejé a todos Listo como loco Todo Todo perfecto Vamos Así que manera de despejar esto Increíble ¿Qué? ¿El isóstero? ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me cagué en helicóptero! ¡Un buen disparo! ¡Deje! ¡Lo sé! Lo sé que fue un buen disparo Ahí seguió con el helicóptero el tipo Creo que a mí se esperaba eso de mi parte Nadie ¡Oh! No tengo rockets Ni nada ¡Vamos, vale! La tres Ya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡No puedo! ¡No puedo por aquí! ¿Y aquí a dónde? ¿Tendré que romper Para poder pasar? ¡Vamos, por arriba! ¡Vamos! Ya encontré un modo de entrar Mira ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Y por dónde entraron ellos? ¡Oh! ¡En posición! ¡Decubrimos desde aquí! ¡Decubrimos desde aquí! ¡Decubrimos desde aquí! ¡Decubrimos desde aquí! ¡Afirmativo! ¡Disparando! ¡Oye! ¡Ahí listo! ¡Oye! ¡Ese tipo de bombilla! Pensé que era colega mío No me gusta que me... no suerte ni creer Tranquilo, déjame El tren es por acá Nunca supieron que los atacó por atrás Explota, explota ¡Ven! 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 ¡Azómate! 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 ¡Un poquitín! ¡Poquitín! ¡Eso! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Te lo jugó ese tipo! ¡Te veo asomándote! ¡Listo! ¡Listo! ¡Buena! ¡Listo! ¡He pegado harto headshot! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Deberíamos estar sobre la zona de la carga principal! Deberíamos estar aquí ¿Hay que subirse por acá entonces? ¿El ascensor? ¡Vengan! ¿Ascensor? ¡Pff! ¡Hace media hora que estoy aquí! ¡Subanse! Lo reconozco, Hanna ¡Los agentes de protección no suelen tener tal entrenamiento de campo! No me queda otra, Iris. Vamos, sé que hay mucho detrás y te estás cubriendo las espaldas. Te cierras, ya lo entiendo. Si guardas tus secretos, conservarás tu fuerza. Lo siento. Es la costumbre. Eso dice. No siempre he estado en el equipo de seguridad de Jinje. Me ofrecí voluntaria y me trasladaron. ¿Desde dónde? Buen intento, Iris. Pero una chica necesita tener algún secreto. Tú no me lo contarías todo sobre tu gusto. Muy cierto. Que no te quepa duda. Chang es nuestro enemigo. Y estamos en el mismo bando. Pero cuando todo se calme, triunfaremos. Estoy convencida. Y Jinja me necesitará. No puedo olvidar quién soy, ni de dónde vengo. Sí, te oigo, Jara. Montana. Jara, Montana. La hostia. ¿Qué ha sido eso? La electricidad. La han cortado. Pero justo llegamos. Ojalá, igual le agradezco. Buena onda. ¿Qué? Eso. Estoy haciendo eso. Tú, tranquilo. Primer explosivo armado. Vamos, avancemos. Otro menos. Vamos. Estos no hacen nada. Esperan que ya era todo. Cero reacción. Yo pongo el segundo C4. Vale, perro. Tú te encargas. Te cubriremos. Vale, perro. Yo la pongo. Yo me la pongo. A ver. Se pone así, ¿no es cierto? Para arriba. Está puesta. Y ahora. Para acá. Asomate. Sorry, perro. Listo. ¿Y ahora? Esto no es seguro. ¿Pero qué le vamos a hacer? Vámonos. Vamos. Vamos. Tómate un poquito. Eso. Hago lo que puedo. La veía. Ataca, ataca, ataca. Listo. Listo. Pusiste la última, ¿no? Perro. Perrito. Avancemosle. ¿Cómo salimos de esta cosa? En la ascensión de funciones, se movió los atabios y los saques del rique. Los atabios. Reque. La única salida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjeme pasar. Eso. Esta no la creo que no la tenía. ¿O sí? Ya, vamos. ¿Aquí hay que saltar o no? Tenemos que cruzar. Mierda. Justo al otro lado, Reque. Es el extremo del dique. ¿A saltar? ¡Aaah! Ok, así no era. Nos veremos en la siguiente edición de Battlefield 4. Adiós. 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 Ajá. Soy la única salida. mis videos actualizados diariamente y mucho más, ojalá que nos diviertas en el camino, fue un perdido.